Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver 4 ubicaciones en las que podemos encontrar vehículos dorados en GTA V modo historia. Comenzaremos en la puerta de los Santos Customs de Barton, donde aparecen 24 vehículos. Dos de ellos son dorados, así que tienes un 8% de probabilidad de encontrar un vehículo dorado en las puertas. O también tienes la opción de que no te salga vehículo, entonces es bastante difícil encontrarlos. Seguimos con esta ubicación de aquí en la que te sale este Dubstack, todoterreno que puede ser en plateado o en dorado, que es la que nos gusta a nosotros. Y el Invetero Coquette que salía antes en los Santos también sale aquí. Aquí al igual que en los Santos salen bastantes vehículos, por lo que es más difícil encontrarlos que en otras ubicaciones que te doy después. Seguimos en Vinewood Hills y en esta ubicación solamente nos puede salir el Dubstack. Es una ubicación en la que casi siempre que vengo me sale. Simplemente dais una vuelta si no os sale y a la segunda o la tercera vez que vengáis ya os saldrá. Os sale siempre o el dorado o el plateado. Aquí no sale el Invetero de antes, no sale ningún otro vehículo, solamente este Dubstack. Esta es la ubicación en el mapa. Y como os comentaba, también sale en la versión plateada que tenemos la misma probabilidad de que nos salga en un color o en otro. Continuamos con el Enus Super Diamond que tenemos en el parking del campo de golf. Este es un coche que casi siempre sale por aquí y también sale por los alrededores. Por esas calles que hay alrededor también aparece a veces. Hay que tener en cuenta que también os puede salir verde o blanco. Esta es la ubicación donde me salió una vez un coche deportivo cromado dorado. Pero como os digo, es muy difícil, casi imposible que os salga. Espero que os sirva el vídeo. Un saludo.